Hay una norma psicológica que sugiere que debemos tener todo en orden para poder disfrutar y abrir espacio para la libertad y el juego, para el tiempo libre, para la abundancia y el crecimiento. Antes de poder reconocerte, debes quitarte las capas, limpiar tus espacios físicos, mentales y emocionales, y luego volver a encontrar con esa semillita, con esa raíz y ese niño interno. Juega, organiza tu vida y conecta con tu esencia.